¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os trae una nueva sesión de moda y lo sé, había prometido que no iba a haber sesión de moda de aquí hasta arriba, pero yo no tengo culpa de que las tiendas pongan descuentos. Yo ahí ya no soy culpable. Entonces, si las tiendas ponen descuentos, yo directamente voy a comprar la ropa y aprovecho esos descuentos. Yo soy la niña de los descuentos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, pues lo que os digo, yo sobre todo me estaba reservando el momento de ir a rebajas, pero viendo los pedazos de descuentos que está sacando Blanco, por ejemplo, pues es que no me podía resistir. Y realmente pues me adelanto un poquito más así a la rebaja y no hay problema. Y luego me he visto... porque en verdad ahora se compra súper a gusto, no hay nadie que te moleste y genial. Vamos a empezar primero de todo por los complementos. He usado un poquito, la verdad, y bueno, es que me he estado... he intentado, intentado controlarme un poco. Os enseño primero esta pulsera, que la compré en Primark y creo que me costó unos 3, creo que sí, unos 3 euros. Y queda así. Es muy, muy bonita y bueno, son dos cadenas y lo que es la tira de strass por en medio. Pero por 3 euros pues dije, mira, me las llevo y listo. Muy chula. Luego en Blanco, que hoy he estado, porque he estado del 40% actualmente, pues he comprado este collar, que es el básico, básico, básico. La cadena así en plan súper gruesa y costaba 10 euros y me ha costado pues el 40%, unos 6 euros, 6 y poco, creo que ha sido. Y bueno, yo tenía ganas de un collar así, básico, y genial. Me lo he traído. Y lo último, y eso ha sido... esto ha sido el caprichito, el caprichito del mes. Aquí yo creo que todas, o casi todas, por lo menos yo, me doy mi caprichito del mes. Que para eso me tira todo el mes trabajando y todo el mes haciendo cosas como para no tener un capricho, ¿no? Y mi capricho fue pasarme por Bimba y Lola, que bueno, por Instagram lo habéis visto, sabéis que intento compartir muchas cosas por Instagram. Y bueno, nada, pues mi caprichito. Me gustaba este anillo de hace un montón de tiempo y pues el otro día, recién cobrada, me fui y me lo compré. Y es este. Bueno, lo que trae es en el anillo de oro o dorado, pone Bimba y Lola, alrededor las letras, y arriba, en plateado, pone LOP, con el corazón en rojo. Sí, súper bonito. Estas son las típicas cosas que yo voy combinando el oro o el dorado con el plateado. Cuando yo normalmente no lo haría, pero este anillo pues me encanta. Creo que está normalmente a 19 euros y me costó 15, creo que con el descuento, creo que fue más o menos así. Sé que pagué 15 euros. Y bueno, pues hay un montón de cosas en rebajitas porque están al 20% por algo de las navidades y yo quería aprovechar para comprarme el anillo. Hay una pulsera que me gusta también y espero que, bueno, si no me lo traen los reyes, pues yo pueda comprármela en rebajo. Y ya os enseño ya lo último de complemento, es este bolso de blanco, que también fue un capricho, os lo digo de verdad, capricho puro. Y trae su tachuela así en dorada y con el leopardo o animal print de fondo. Bueno, pues lo abrí así, trae su etiquetita y su precio es 19,99 pero lo compré en el anterior descuento del 40%. Me costó unos 12 euros como mucho. Bueno, todavía no he tenido oportunidad de estrenarlo porque pensaba que iba a salir algo más este mes, pero al final no ha salido. Pero bueno, me da igual para tenerlo en... lo tengo guardado y en cualquier momento seguro que lo estreno. Me encanta, me encanta ese bolso. Algunas diréis que, bueno, que es una horterada, otras diréis que es muy bonito. Como aquí es cuestión de gusto, pues cada uno se pone lo que quiera. En realidad, esto también va incluido en lo que son complementos y os lo voy a ir enseñando. En primer lugar, pues, bueno, a ver... De Primark, pues me compré este cuello que sale por 6 euros. Y cuando lo vi directamente lo cogí porque es súper gordo. Y es de estos que te tapa la carita y te encanta. Y me encantó. De estos están bien cortitos que no tienes que darte dos vueltas ni nada, sino una puesta y ya está el cuello puesto. Y lo que os digo, 6 euros. Y luego, pues, me compré este rosa. Otro día que estuve. Y este costaba 7 euros. Esto fue porque se lo vi a Roin y me encantó. Y entonces dije, sí, pues, si lo veo me lo compro. Y allí estaba el día que fui y me lo traje. Súper bonito. Además, yo como voy con un uniforme negro, siempre me lo pongo y para darme un poquito de alegría a la vida, ¿no? Un poquito, ¿no? Por lo menos. Y luego, el último que me he comprado es de blanco, que lo he comprado hoy. Y es este, en negro, que yo no encontraba ningún cuello en negro que me gustara, que fuera gordito y eso. Y cuando he visto este, pues, he dicho, lo compramos. Y me ha costado, bueno, pone 9,99 y me ha costado como unos 6. 6 euros aproximadamente. Y está muy bien también. Aunque os tengo que decir que por gordito y calentito los de Primark son mejor. Bueno, algo que habéis visto también muchas veces en Instagram es este abrigo. A ver si puedo coger este. También de Primark. Bueno, este tiene su historia. Hace como 2 o 3 meses fui con mis chicos y me gustó muchísimo. Un chico de que dice, bueno, no lo voy a comprar porque tengo muchos abrigos, no sé si me va a sacar de muchos apuros, si me lo voy a poner, si no y demás. Pero, y además creo que nos quedaba en mis tallas o algo de eso. No lo recuerdo muy bien. Estaba en rosa, en beige y en azul creo que era. Y a mí me gustó el beige. Total, que lo dejé. Luego volví a la semana o a los pocos días queriendo comprar este abrigo a las tallas más grandes que quedaban y no me fue ninguno. Total, que lo dejé y conseguí olvidar ese momento amargo en mi vida. Y total, que fui otro día a Primark porque yo cada 2 por 3 pues voy a Primark, me paso y me doy una vueltecilla. Y lo vi. En el momento que lo vi me fui directamente para él y encontré pues la talla 38 que es la mía. Porque la 36 me queda muy ajustado de lo que es hombros y los brazos me quedan muy cortitos porque yo tengo los brazos largos. Y bueno, pues este es el abrigo. Estoy súper contenta de habermelo comprado, de haber apostado por él. Porque es muy muy calentito. Queda súper bonito puesto también. Trae su gorrito pero lo puedes quitar por si... Hombre, yo no se lo quito porque le da como un toque así más juvenil, ¿no? Pero si se lo quieres quitar para ir más arregladita también se lo puedes hacer. Tiene el detalle de que en los hombros no son rectos sino tienen como estos plieguesitos para que quede más bonito de hombros. Y por detrás pues tienen sus plieguesitos también para que quede bastante ajustado. Y yo estoy súper contenta con este abrigo y si encuentro algún abrigo de Primark que me guste también seguramente lo voy a comprar. Porque es que me ha sorprendido mucho lo que es la calidad del abrigo. Y me costó 31 euros. Yo no lo veo caro para hacer un abrigo así como de paño, súper calentito. Yo lo veo muy bien. Bueno, continúo también con Primark que compré esta camiseta. De Jessie Eugene, ¿no? Y bueno, pone que costaba 10 euros y me costó 3. Y la vi muy graciosa para ponérmela en plan rebequita, unos leggings o pantalones así pegaditos. Y unas sneakers, por ejemplo, unos chenis. Y bueno, por 3 euros no la iba a dejar allí porque las camisetas así siempre yo por lo menos las utilizo un montón. Últimamente no las estoy utilizando tanto porque me ha dado por los tricots o los jerseys, pero momento. Y ya lo que voy a enseñaros creo... Ah, no, bueno. Casi todo no es todavía de Blanc. Primero el jersey que llevo. Que es este jerselito que... Así con ochos. Y es de Zara, lo compré pues a las dos semanas como mucho. Y me costó 25,99. Súper bonito el jersey, muy muy calentito. Y eso sí, me compré una talla L para que me quedara grandecito porque lo quería bastante largo. Además, os digo, por delante es más corto que por detrás. Por detrás es un poquito más largo. Lo que pasa es que debajo tengo el pijama. No es plan de enseñaros el pijama, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, para que lo veáis es súper bonito. De verdad estoy súper contenta de habermelo comprado, ¿eh? Y bueno, me gusta. Además es que estoy intentando buscar mi jersey perfecto color beige. Pero bueno, de momento creo que todavía no lo he encontrado idóneo, ¿vale? Y también pues compré ese mismo día este. Allí también en Zara. Y fue en, bueno, deciros que fue en Zara Trafalut. La parte Trafalut. Y pues esto. Este me compré una M. Este no sé si lo recordaréis, pero tengo uno en color coral. Que os gustó muchísimo cuando lo saqué la temporada pasada. Y como el coral lo utilizo, o ahora no lo utilizo tanto, es cierto. Pero lo he utilizado tanto, pues dije, mira, este color también es muy ponible. Y este me costó 15,95. Súper bien de precio, ¿eh? Me ha gustado bastante este tipo así como sudadita. Aquí con su plieguecito y todo. Y aquí abajo como igual también. Ahí lo veis. Y bueno, también para, sobre todo para días de diario, que no sepa una qué ponerse. Y por 15 o 16 euros, es que se está deshilachando ahí todo. Ya está, no. Por 15 o 16 euros, pues está genial. Y bueno, le sacaré provecho segura. Hoy he estado en Bershka. Y la verdad que todavía no me lo he probado. No sé cómo me queda ni nada. Pero bueno, pues lo enseño. Me he comprado unos pantalones vaqueros. Ya que los que tengo, bueno, yo tengo un montón de vaqueros. Porque a mí me encantan los vaqueros. Casi siempre, ahora es cuando menos... Bueno, a ver, apuesto por ellos, pero también apuesto por pantalones pegaditos en color beige, en color negro, en color militar. Mis vaqueros son básicos y siempre tengo que comprarme algún vaquero. Y como tengo uno que en especial me encanta, que lo he enseñado varias veces en el blog, en los outfits. Y ya se está rajando demasiado. Pues me he comprado uno que he visto muy muy parecido y que también me ha gustado. Y son estos. Son así. Y tienen esta forma así rotilla y desteñido un pelín. Pero sobre todo a mí me gustan los pantalones que sean así rotitos. Tengo, por supuesto, tengo mis pantalones vaqueros lisos. Que son completamente sin degradados ni nada. Pero también me gusta tener así en plan rotito. Y estos me han costado 24,99. Así que si nos metemos en el mundo blanco. Y he comprado pues un par de cositas. Un pantalón. Que compré este pantalón. Que parece el del hombre de negro, del hormiguero. Super plastic girly. Y bueno, pues a ver, os digo. Pues pone que es pusat. Y es negra así. Es de estos larguitos. Super pitillos, ¿vale? Que incluso entra tirando en la pierna. Porque es que vaya, que ha ajustado, ¿eh? Y bueno, pues es esto. A ver, sinceramente, quitado, parece un horror. Luego puesto no queda tan mal. Y yo quería uno así porque tenían unos pero ya antiguos. Que los ya tienen años, pero años. Y como están algo rotos, porque es el problema de este tipo, que se rompen. No, es que no tiene la etiqueta, pero 25,99. Creo recordar. Sí, más o menos eso. Yo contenta. De verdad que estoy... Me quedé muy contenta. Y hoy lo he probado con... Porque sobre todo a mí me gusta combinarlo con los tricos o con los jerseys. Me encanta. Cómo queda esa combina. Luego también me compré esta camiseta de estilo militar, con homoflaje. Con el detalle de las tachuelitas aquí en los hombros. Y la compré, pues costaba 19,99. Y me costó, pues... Creo que fueron 12 euros. Porque la compré con el 40%. El otro, en cambio, el pantalón lo he comprado al 25,99. Pero porque he comprado otra segunda unidad al 50%. Que ahora os enseño, ¿vale? Y eso, pues esta, pues... Eso, el 40%. Y tenía muchas ganas. Yo tengo este mismo estilo de camisa, pero en verde liso. Y como no me iba a quedar con la espinita de tener algo en camuflaje, pues me la compré. Y lo que compré a la segunda unidad, a mitad de precio, del pantalón este de cuero, fue esta Rebeca. Fue esta Rebeca. Súper larguita, queda muy pegada. Y costaba 19,99. Y me costó la mitad, 10. 10 euritos. Y ya me la habéis visto en Instagram. Pero me diréis, Jenny, ¿qué hace con la etiqueta? Porque estoy chala perdida. El día que me la puse, no me quité la etiqueta y la dejé. Y cuando llegué a casa me quité la Rebeca y dije, anda, pero si te vas a quitar la etiqueta. Total, que nada, que digo, bueno, pues ya la dejo. Y así os la enseño en sesión de moda y enseño el precio, ¿no? Cosas mías y cosas de ir siempre corriendo como voy yo. Porque es que es mi caso, siempre voy corriendo. No hay manera conmigo. Ni solución. Y nada, que... Que bueno, yo no soy de mucho estilo así de... Yo no soy de estilo de Rebequita así larga, pero se lo vi a las chicas de blanco y me gustaron. Así que aposté. Y sé que les voy a dar bastante uso. Y bueno, también compré en blanco este jersey, este tricot en negro. Bastante larguito, ¿eh? Pero muy ajustado para combinarlo con Leggy, por ejemplo. Y con el detalle detrás de tres botones. No tiene nada que ver porque, vamos, es un detalle solo, ¿no? No es que se abra ni nada. Y es así caladito. Con formas de ocho aquí, en los laterales. Y creo que costaba 30 euros y me costó el 40% menos. Pues serían a lo menos 18-19 euros, creo. Más o menos. Y estoy muy contenta con él porque es súper calentito. Ya me lo vais a ver o me lo habéis visto en varios vídeos con él. Además te lo puedes poner de dos formas. O así tipo barco o un poquito así al lado y también queda muy mono. Y estoy muy contenta. Además se nota un buen jersey, ¿eh? Luego, hoy he estado en blanco otra vez porque han sacado de nuevo la oferta del 40%. Esto es una locura, sí. Y bueno, un básico para mí, un cuello alto negro. Y este cuesta 13 euros y me ha costado pues 7-7,5 más o menos. Podría estar 40%. Así que por ese precio, pues en realidad, ahora que lo pienso, tenía que haberme traído de varios colores. Pero bueno, nunca caigo. Luego me he comprado este jerselito. También en verde, bueno, es un verde así como militar. Pero no muy fuerte. Y este ha costado... Pues creo que ha costado 30 euros y el 40%. Lo mismo. 18-19 euros. Y he comprado una talla M para que me queden grandecitos. Es que a mí me gusta que los jerseys me queden bastante amplios para ponérmelos con leggings. Como ahora me ha dado pues la obsesión de jerseys en color beige, pues pues meterle un poquito de color a la vida porque si no... Y este es genial. Genial. Y por último, en blanco de ropa, lo que me he comprado ha sido esta rebequita. Que es tipo así, rebequita de Chanel o chaqueta de Chanel. Y costaba, a ver... 29,99 euros y el 40%, 17-18 euros. Y con estas líneas es muy muy bonita, os lo digo de verdad. Súper mona. Y nada, estoy muy contenta con ella y sobre todo ha sido porque se la he visto a una chica allí en blanco. Yo sobre todo me fijo mucho en las chicas que trabajan allí. Y la he visto combinada con unos pantalones vaqueritos, una camiseta así nadadora, negra y unas botitas y digo, está genial, es súper bonita. Viste mucho y me he querido traérmela porque yo sabía que si no me lo compro, pues luego se me antoja. Os lo prometo, os enseño pues los últimos zapatos que me he comprado. Y lo mismo, esto tiene la culpa de las chicas de blanco que cuando voy pues le veo los botines y eso y me gustaban. Bueno, a mí este estilo de botas pues casi siempre me ha gustado mucho el tipo así vaquerito y he querido comprármela. Y esta sale pues por 45,99 pero me ha costado 27 euros. Está genial. Hay otras que me gustaban mucho más en lo que era el estilo de aquí. Además no era la piel de antes sino que era como de piel. Pero solamente quedaba un 39 que me quedaba pequeño y además el pico, normalmente el pico de los zapatos así vaqueros tienden a subirse un pelín. Y es que aquel era mucho más subido, quedaba muy feo. Y por eso pues finalmente me he decidido por esta. Además me lo he probado y me ha gustado bastante. Sobre todo son cómodas y tienen un pequeño taconcito también. Y nada, creo que esto ha sido todo. Y bueno, ¿qué os voy a decir? No os voy a prometer que no me vais a ver más por sesiones de moda. Ni que no voy a volver a comprar hasta rebajas. Aunque rebajas ya no queda tanto porque blanco empieza a poner rebajas pronto. Aunque realmente este año no sé ni cómo lo van a hacer. Bueno, yo he dejado las cositas que actualmente podéis encontrar en tienda. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.